Quilmes en la cancha, escuchá, escuchá. Familias enteras que volvieron a la cancha. Tipos grandes con sus hijos en brazos. Celebración total. Una lluvia de papelitos que recibió el equipo de Vitrona Gizzo. Que ya está en la cancha. Impresionante el grito de la gente. Señores, se nos viene el partido. Háganlo, muchachos. Háganlo por nosotros. Háganlo por ustedes. Háganlo por un pueblo que los espera. Se juega Quilmes y Belgrano. La pelota viene por bajo para Cerrito. Arranca Cerro, viene por el medio. Asistencia para Caneo. Borde de la hora la tocó para la entrada de Kaliski. Kaliski se mete en el área. Enganchó por derecha. Levanta el centro. Reclamaba mano, ¿eh? Reclamaba mano dentro del área de un jugador de Belgrano. Cuando Kaliski enganchó y levantó el centro, reclamaba mano. La ponen por el medio en dirección de Cerro. Domina Cerrito. Viene cruzando la mitad de la cancha. Lo acompaña Caneo. Se la juega Cerro. Pase vacío para Garriera. Entrando al área. Tiene el primero. Tiro. Tiro. Pegó en el travesaño. Un pase monumental de Cerro. Un pase de Caneo, pero puesto por Cerro para Garriera. Que entraba vacío por la derecha. Remató al gol. Pegó en el travesaño. ¿Por qué no fue gol? Pelota que viene para Caneo. Un gancho de contra y pone camino. Come solo Caneo al arco. Y el zurdazo del dueño que se va cerca del paro izquierdo. Aparece Caneo. Aparece Garriera. La pedía el pibe Gómez. Señores, Quindes vive. Quindes quiere ser de primera. Centro de Caneo. Kaliski. Y el arquero Arabe. El cabezazo de Kaliski. ¿Dónde la puso Caneo? Llegó Caneo para cabecear. Atento Arabe. Se quedó con ella. Franco que la pone por fuera para González. Y este que la prolonga para Pereira. Sale a correr lo Quine. Llega al picante. Levanta al centro el área. Entonces Chavarría. Y la pelota que se va sobre la base del parante derecho es córner. El córner de Begrano. El centro profundo y al área. Golpe de cabeza de Garnier en el primer palo. Centro cabezazo de Chavarría. Y la pelota que se va cerca del parante derecho. Cabeció Chavarría. Solo. Solo de pica al suelo. Besando el palo derecho. Se salva el arco de Quilmes. Que entrega para Garnier. Quilmes que engancha y escapa. Tocó en dirección de Caneo. Se eleva la pelota al costado. Tocada por González. Atrás para Quilmes. No se caneó. Caneó para Garnier. Apura el paso Quilmes. Tocaron para Quilmes. Quilmes para Garnier. Garnier para Garnier. Llega hasta el fondo de la cancha. Levanta al centro. Gol de Caneo. Gol de Gómez. Lo brujo. Tomó la Quilmes. Tomó Olave. Era gol de Damián Gómez. Olave. Se quedó con ella. Era de Caneo. Era Damián Gómez. Olave. Se quedó con el grito de gol de los hinchas de Quilmes. La pelota viene por la izquierda en dirección de Corbalán. Levanta al centro. La yacario de volea. Y su remate que se va desviado. Saque de Arco. Olave. Quilmes está vivo y pelea. 45 minutos. Tiempo cumplido. En este primer tiempo. Esperemos cuánto adiciona el árbitro Lunati. Pelota profunda para Miguel Caneo. Golpe de cabeza de Lolo. La recupera la mitad de la cancha. El número 5 Farré. Pita y marca el árbitro Lunati. Señoras, señores. Ha terminado el primer tiempo. Final de los primeros 45 minutos. Quilmes cero. Pelgrano de Córdoba cero. Quilmes está a tan solo 45 minutos de regresar al fútbol argentino. De primera división. 45 finales. Por el ascenso, muchachos. Háganlo por todos nosotros. Háganlo por ustedes. Háganlo por la historia de este club. Se juega el segundo tiempo. Quilmes cero. Pelgrano de Córdoba cero. Maestra que la toca para Pautazo. Pautazo para Franco Vázquez. Va escapando de mesa. Se la lleva Franco Vázquez. Qué peligro. Entró en el área. Tira el arco. Tapora que era el trípode. Y el rebote y la despeja Riboneto. Franco Vázquez se mandó la jugada al partido. Y la tajada fue el trípode. Y cómo para decir, muchachos, que ha estado impresente. Gol. Ay, que lo parió. Tres minutos. Tres faltan. Se viene Narváez para la cancha. ¿Quién va a salir? ¿Caneo? Supongo que sí. Ha muerto Caneo. Sí, Caneo no estaba para 90, según Chico. No puede más. La gente canta. La gente alienta. Quedan tres minutos. Menos de tres. Dos y medio. La modificación en el equipo de Vitrol Allizo. Se va Caneo, sí. Se va Alponja. Se va el dueño del equipo. Gracias, Miguel. Gracias, Miguelito. Gracias por volver, hermano. Gracias, Miguel. El aplauso para el jugador de más categoría que tiene la primera vez nacional. Un crack con todas las letras. Gracias por volver, Miguel. No puede con su arma. Lo entrenó en toda la semana. Se va Caneo de la cancha. Ingresa Narváez. Escuchá el aliento de Caneo, Caneo, que baja de la tribuna. Grande, Miguel. Sos Gardel, Miguel. Gracias por volver, hermano. Muchísimas gracias. Ojalá te puedas quedar. 44. Queda un minuto, seriones. Yo te voy a pedir un solo favor, Pablo. Terminalo. A los 45, terminalo. La pelota vino para Narváez. Arranca Quique. No puede despejar el fondo de verano. Ahora sí lo hace Ramón. Arremete Calique y borde a las... Calique le pega al arco. Un rebote la corre Garriere. El hábito cobró faul. Infracción contra Kalinsky. Rector arco. Tiorine para el equipo de San Romero. Está filmando Rodríguez. Sergio Rodríguez filmando. Tiene la bandera uruguaya para lucirlo en la Vuelta Olímpica. Menos de un minuto. Como decías... Escuchá esto. Vos que estás fuera de la Argentina. Escuchá. Esta es la fiesta que nos espera en un minuto nada más. Esta es la fiesta nuestra. Tiro libre para Quilmes. Dejalo que le pegue el Bati Carrasco. Capaz que la cuelga de un ángulo. Tiro libre para Quilmes. Rector arco va el Bati. El Bati rebota la barra y le queda para Bataglia. Bataglia la pone para Kalinsky. Marca como puede González. Arriba salta Ribonete con golpe de cabeza. Se lo manda el lateral. 45. Por favor, Pablo. 45, Pablo. Por el amor de tu Santa Madre. Dios. Terminalo, Lunati. Quilmes y va a la final. Quilmes en primera. Quilmes en primera. Quilmes en primera. Se acabó el sufrimiento. Se acabó el sufrimiento. Se acabó Lía Crucis.